Estos niños atrapados en una cueva en Tailandia están poniendo al descubierto que dos de la palomilla no fueron así que milagrosamente se escaparon del destino Pero que veas que si existe el ángel de la guarda El paseo a las cuevas estaba planeado Irían después de su entrenamiento Llevaban hasta lo que nosotros llamamos lonche o itacate Doce niños, un adulto Y es ese equipo de club de fútbol que quedaron atrapados en medio de una cueva El mundo está detenido y pendiente de lo que ocurra Y ahora se sabe que dos de los pequeños no fueron Ellos son de 13 años, ambos Uno dice que ni siquiera fue a la práctica de fútbol esa tarde Y el segundo asistió pero regresó a su vivienda por orden de sus papás Ya que no había hecho las tareas escolares Y lo tenían en capilla Cuando estás en la cueva, relatan No oyes la lluvia Para cuando llega la lluvia y el agua comienza a fluir Ya tal vez nuestros compañeros estaban muy adentro Uno de ellos conoce muy bien por dentro esas cuevas El que fue con su grupo de Boy Scouts varias veces Es oscuro y aterrador Contrariamente a lo que dijeron algunas cadenas Los niños sí saben nadar Lo que alimenta la ilusión de que podrían salir de allí Por ese sistema Nadando o buceando Las cuevas son muy estrechas Los pasadillos serpenteantes Y no puedes caminar con mochilas Apenas puedes pasar tú solo Justo Y yo creo que también tendrán que protegerles los ojos cuando salgan Después de tanto tiempo que han estado oscuros totalmente Puede ser un poco traumático el tener una luz fuerte Pueden perder la visión No creo que esté en oscuras Lo primero que les metieron fue luces para que vieran Ahora sería bueno también que cada uno de ellos Llevara una luz Es decir, le amarraran en la espalda o en algún lugar Uno de los litros luminosos Para que a pesar de lo turbio del agua Se alcancen a ver por donde anda Les ponen un estrobo En caso de que tengan que saber por qué está ¿Qué es eso? Una luz Que centella Que destella Y entonces eso se ve Lejos Llega mucho más lejos el lazo Llama mucho más la atención Pero si tienen luz Sabe nadar Y ahí voy a scout Quiere decir que a lo mejor iban con lamparitas a la cueva Que entraron de alguna manera equipados En su nivel Quizá los conocimientos de Boy Scout Del que estaba ahí Es lo que los ha tenido También con vida Ahora El hombre más grande no ha grabado video Todos grabaron un video Y lo mandaron a su familia El guía El de veintitantos años No ha grabado video No sabemos por qué todavía No tendrá familia No sé si hay culpabilidad O le pasó algo Todavía no lo sabemos Las noticias Las puras noticias De cómo están Y de Del conteo de los niños De los nombres Del recuento Del estado de salud Salen despacio Las noticias Imagínense sacar a las personas Pero fíjate que En este caso yo vería que Alguien mayor Mayor que los niños Como que está más consciente De la situación En que están inmersos Y a lo mejor es mayor El terror Y permaneces Sin palabras Sin decir nada Para no transmitir Esa sensación De De que tal vez No salimos de aquí De De estar consciente De todas las condiciones Que tienen que vencer Para poder salir De esta cueva Creo que siendo niños Tienen más alejada La idea De El no regresar O morir Pero el adulto Lo que tiene temor Es de que a él Lo hagan responsable Y hasta lo metan A la calle Ese es el miedo Por eso O que se vuelva famoso Porque los mantuvo Pero si ya los otros niños Dijeron que era algo Planeado Que llevaban todo lo necesario Para entrar a la cueva Que uno de ellos Hasta les dijo Ustedes tranquilos Yo la conozco Hasta el final Entonces La responsabilidad Es del adulto Y yo no sé Cómo sean las leyes allá Pero Por eso No quiere Ser protagonista Allá además Y ya no Agregarle más A la lista De responsabilidades El caso es que Es apasionante La situación Sí Tiene en suspenso Al mundo entero Sobre todo A quienes Tienen hijos Más o menos De esa edad Y a quienes De alguna manera Les ha nacido La curiosidad De explorar En cuevas O En túneles Incluso Con Snorkel A los 12 años A los 13 A los 15 Lo que quieres Es conocer El mundo Desde el cielo Hasta el centro De la tierra No lo puedes Evitarle Es una condición De esa edad La audacia El tratar De romper Los límites Que les ponen Los adultos Es la edad En que Y lo único Que les puedes Asegurar Avela En este momento Es que Los que salgan Y como salgan Ya habrán Obtenido Una beca Para continuar Sus estudios Límite De cualquier Gasto Si Pero depende También el tiempo Que duren Ahí adentro La mejor Oportunidad De sacarlos Es hasta octubre Cuando ya Se seque todo Si todos Salen hasta octubre Y salen bien No son los mismos Que si salen El próximo mes Se enloquecen No parece Que sea muy amplio El lugar Ir al baño Comunicarse Estar ahí Ya por lo menos Fibra óptica Les van a poner Así es de que Películas No tardan en tener Comunicación directa Cada vez que entra Alguien Debería sacar A uno No puedes No puedes Agarrarlo de la mano Y jalarlo No te das cuenta Si se queda sin la máscara No te das cuenta Si pierde El control No te das cuenta De nada Además Imperaría una Situación ¿A quién escoges? No al más chico Empiezas por el más chico Y en orden De De Mayoría de edad Vas Extrayendo a uno Por uno Pero No nos adelantemos Si No Esa opción De sacarlos No la van a Tomar Hasta que no estén 100% seguros De que lo pueden hacer Son 4 kilómetros Son 10 15 campos De fútbol Nadando En El boxeo Yo recuerdo A Sean Kitak ¿Se acuerdan De un boxeador Tailandés Que vino a México Y peleó Con uno de los campeones Nacionales? No Creo que con el ratón Así Yo no recuerdo Quien era su contrincante Pero Fue famoso Aquí Ese boxeador Tailandés Son Son Rikkat Ándale Algo así Bueno es que estamos Hablando Mucho De Tailandia Es famoso El boxeador Tailandés Es muy espectacular Muy divertido Va la gente Y apuesta En el momento Y es muy dinámico Ir a eso Dicen que es una experiencia Como las luchas En México Pero Aderezada Con que estás apostando En el momento Y son patadas Que deben ser A la cabeza Si Pies y manos Pies y manos Pero Creo que el límite No sé Si es el tórax Para arriba No Se dan en la En todos lados La patada Más famosa Del boxeo Tailandés Es el Tai Que se las pierdes Precisamente Hay dos Notas curiosas Hoy En relación A Tailandia Primero El que Coordina Los esfuerzos De rescate Recuerda Que se necesitan Once Horas A un Buso Experimentado Para ir Y volver Hasta donde Están los niños Seis Horas De ida Y cinco De vuelta Cuando ya Le ayude La corriente Los familiares De los atrapados Están preparando Una fiesta De cumpleaños Ya que Le iban a organizar Tal festejo Pero Ahora en la cueva Uno de ellos Cumplirá años El 23 de junio 16 Ah no Los cumplió ¿No? Julio Julio No de junio Ya los cumplió De julio Puede cumplirlos Todavía Veinticinco días Ya cumplió Y además Hay otra Información Que habla De Mario Sepúlveda Tal vez No lo recuerden Es uno De los Treinta y tres Chilenos Mucha fuerza Fue el emotivo Mensaje De aliento Enviado Por Mario Sepúlveda Uno de los Treinta y tres Chilenos Que estuvieron Sesenta y nueve Días Bajo tierra Dijo en una Entrevista Que está dispuesto A viajar A Tailandia Para aportar Su experiencia A los esfuerzos Que se realicen Tal vez A infundir Ánimo Por lo menos Ni siquiera Hablan el idioma No 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 Su presencia Es simbólica Es supervivencia Sí Como sea En condiciones Muy adversas A lo que Son las condiciones Del hombre Normalmente Son ganas De reflector Sí Yo también Opino que es Ganas de reflector Porque En principio La situación De ellos Fue Notablemente Menos dramática Que la de estos niños Ellos Estaban Recibiendo comida Estaban Hablando Con sus familiares Estaban En una situación Estaban en la televisión Vamos Para acabar pronto Y Las posibilidades De que salieran A pesar de las dificultades Que se tenía Para sacarlos Serán Mucho mayores No había Tantos obstáculos Que superar Para sacarlos No Estos niños Están Ahora sí Que están En el hoyo Están Auténticamente En el hoyo Son circunstancias Diferentes Y una Empezó De un modo Y la otra De otra manera Es más emocionante Que les lleven A la estrella Del boxeo Tailandes Y que les diga Ánimo Muchachos Allá son ídolos Como si llevaran Aquí a A un luchador Famoso O a un Al canelo De Coyoacán Salvador Ortega Ojeda 60 años Era El tailandés Charchai Chanoy Contra el Alacrán Torres En dos ocasiones Pelearon Estos grandes Del boxeo Ándale Ese sí Tiene memoria Pugilística Sí Charchai Chanoy Se enfrentó En efecto Al Alacrán Y le gana El Alacrán Por sus famosos Ganchos Al hígado Que eran mortales Los ganchos De Alacrán Que hay quien dice Que es una creación Golpe mexicano Creado en México Hay otros que dicen Que no Que se introdujo Desde los Estados Unidos Pero una década Antes vino Son Son ¿Cómo se llamó usted? Y se enfrentó Con el ratón Macías Perdón ¿Cómo se llamó usted?